Descubriendo 100 datos sobre los animales más inteligentes 1. Los delfines tienen el segundo cerebro más grande de todos los animales después de los humanos 2. Los elefantes pueden reconocerse a sí mismos en un espejo, una señal de autoconciencia 3. Los chimpancés utilizan herramientas como palos para obtener termitas y piedras para romper nueces 4. Los cuervos pueden resolver pozos complejos y recordar caras humanas 5. Las hurracas entierran comida y recuerdan dónde la escondieron incluso meses después 6. Los pulpos pueden aprender a abrir frascos con tapas a rosca para obtener comida dentro 7. Los cerdos pueden aprender a jugar videojuegos simples y distinguir entre artistas musicales 8. Los perros pueden aprender el significado de más de mil palabras humanas 9. Los gatos domésticos tienen una inteligencia emocional similar a los bebés humanos de 2 a 3 años 10. Las ratas pueden aprender rutas complejas en laberintos y recordar cómo navegarlas más tarde 11. Los loros grises africanos pueden contar hasta 6, distinguir formas y colores, y entender conceptos abstractos 12. Los bonobos utilizan el sexo para evitar conflictos y fortalecer lazos sociales dentro de sus grupos 13. Los orangutanes usan herramientas de forma espontánea sin tener que aprenderlo de otros 14. Los delfines llaman a sus amigos por sus nombres únicos 15. Los elefantes expresan emociones como alegría, pena e incluso sentido del humor 16. Los monos capuchinos intercambian bienes y servicios con otros miembros de su grupo como si tuvieran una economía 17. Las ardillas entierran nueces y otros alimentos para usarlos más tarde, similar a cómo los humanos ahorran dinero 18. Las jirafas humorean y juegan entre ellas para fortalecer sus relaciones sociales 19. Los calamares pueden navegar laberintos complejos y memorizar rutas eficientemente 20. Los cuervos fabrican herramientas insertando palos en hendiduras para obtener alimento 21. Los chimpancés tienen una fuerte sensación de justicia y se niegan a realizar tareas y reciben recompensas desiguales 22. Los elefantes reconfortan y protegen a miembros más jóvenes o débiles de la manada 23. Los perros entienden señales emocionales humanas e intentan consolar a las personas que están llorando 24. Los delfines coordinan sus acciones para crear ondas y hacer que los peces salten para que sea más fácil atraparlos 25. Los loros pueden bailar al ritmo de la música humana 26. Las ratas emiten diferentes tipos de risas ultrasonicas cuando están felices o quieren jugar 27. Los chimpancés llegan a acuerdos democráticos sobre donde dormirán por la noche 28. Los pulpos pueden coordinar el camuflaje de su piel con el entorno y los patrones circundantes 29. Las vacas tienen mejores amigas y se sienten estresadas cuando se separan 30. Los elefantes se reconocen a sí mismos y a los demás en los espejos 31. Los monos verdes saben usar el lenguaje de señas para comunicarse con los humanos 32. Las ratas muestran empatía liberando a otros ratones atrapados incluso cuando no hay recompensa 33. Los cerdos pueden manipular un joystick con el hocico para mover un cursor en una pantalla 34. Los delfines llaman a sus amigos cercanos con silbidos únicos 35. Los perros entienden más de 165 palabras y gestos humanos 36. Los elefantes caminan de puntillas alrededor de los miembros dormidos de la manada para no perturbarlos 37. Los bonobos consuelan a otros cuando están angustiados acariciándolos gentilmente 38. Los chimpancés practican cuidado dental unos con otros y limpian la comida de los dientes de sus amigos 39. Las hurracas recuerdan los rostros de las personas que han sido amables o malvadas con ellas 40. Los pulpos instantáneamente eligen un nuevo patrón de camuflajes y se los coloca en un nuevo entorno 41. Los elefantes detectan la amenaza de los humanos y otras especies solo por el sonido de sus voces 42. Los delfines enseñan habilidades a sus crías, como el uso de herramientas y técnicas de caza 43. Los chimpancés tienen una fuerte sensación de justicia y se niegan a realizar tareas si reciben recompensas desiguales 44. Las ardillas utilizan estrategias sofisticadas para encontrar las nueces que almacenan, incluso bajo metros de nieve 45. Los monos verdes entienden el concepto de dinero y participan en intercambios comerciales por objetos que desean 46. Los elefantes presionan flores y hojas sobre sus heridas más pequeñas para medicarse 47. Los delfines coordinan sus acciones para crear ondas y hacer que los peces salten para que sea más fácil atraparlos 48. Los gorilas construyen nidos cada noche para dormir y los ubican estratégicamente para protección y comodidad 49. Los cuervos recuerdan los rostros de las personas que han sido amenazantes y los acosan años después 50. Las vacas tienen mejores amigas y se sienten estresadas cuando se separan 51. Los chimpancés cazan en equipo y pueden coordinar sus roles sin tener que comunicarse verbalmente 52. Las ratas ríen y les gusta ser acariciadas, lo que indica que experimentan placer positivo 53. Los elefantes caminan de puntillas alrededor de los miembros dormidos de la manada para no perturbarlos 54. Los pulpos reconocen a los individuos humanos y muestran preferencias claras por algunas personas sobre otras 55. Los delfines enseñan habilidades a sus crías, como el uso de herramientas y técnicas de caza 56. Los loros entienden la idea de ausencia y buscan objetos que han desaparecido de su vista 57. Los chimpancés practican cuidado dental unos con otros y limpian la comida de los dientes de sus amigos 58. Los bonobos consuelan a otros cuando están angustiados acariciándolos gentilmente 59. Los gorilas construyen nidos cada noche para dormir y los ubican estratégicamente para protección y comodidad 60. Las vacas tienen una gran memoria de largo plazo y recuerdan habilidades aprendidas incluso años después 61. Los pulpos pueden comunicarse cambiando de color, textura y posture de su cuerpo 62. Los elefantes detectan la amenaza de los humanos y otras especies solo por el sonido de sus voces 63. Los delfines llaman a sus amigos cercanos con silbidos únicos 64. Los chimpancés llegar a acuerdos democráticos sobre dónde dormirán por la noche 65. Los cuervos fabrican herramientas insertando palos en hendiduras para obtener alimento 66. Los perros entienden más de 165 palabras y gestos humanos 67. Las ardillas utilizan estrategias sofisticadas para encontrar las nueces que almacenan, incluso bajo metros de nieve 68. Los bonobos tienen un sentido de empatía muy desarrollado y buscan consolar a sus amigos en apuros 69. Los elefantes presionan flores y hojas sobre sus heridas más pequeñas para medicarse 70. Los monos verdes entienden el concepto de dinero y participan en intercambios comerciales por objetos que desean 71. Los pulpos instantáneamente eligen un nuevo patrón de camuflajes y se los coloca en un nuevo entorno 72. Las ratas muestran empatía liberando a otros ratones atrapados incluso cuando no hay recompensa 73. Los gorilas construyen nidos cada noche para dormir y los ubican estratégicamente para protección y comodidad 74. Los calamares pueden navegar laberintos complejos y memorizar rutas eficientemente 75. Los cerdos pueden manipular un joystick con el hocico para mover un cursor en una pantalla 76. Los chimpancés cazan en equipo y pueden coordinar sus roles sin tener que comunicarse verbalmente 77. Los loros grises africanos pueden contar hasta 6, distinguir formas y colores, y entender conceptos abstractos 78. Los cuervos recuerdan los rostros de las personas que han sido amables o malvadas con ellas 79. Las ratas emiten diferentes tipos de risas ultrasonicas cuando están felices o quieren jugar 80. Los perros entienden señales emocionales humanas e intentan consolar a las personas que están llorando 81. Los delfines llaman a sus amigos por sus nombres únicos 82. Los elefantes expresan emociones como alegría, pena e incluso sentido del humor 83. Los gatos domésticos tienen una inteligencia emocional similar a los bebés humanos de 2 a 3 años 84. Los monos capuchinos intercambian bienes y servicios con otros miembros de su grupo como si tuvieran una economía 85. Las jirafas humorean y juegan entre ellas para fortalecer sus relaciones sociales 86. Los orangutanes usan herramientas de forma espontánea sin tener que aprenderlo de otros 87. Los chimpancés tienen una fuerte sensación de justicia y se niegan a realizar tareas si reciben recompensas desiguales 88. Los elefantes reconfortan y protegen a miembros más jóvenes o débiles de la manada 89. Los pulpos pueden comunicarse cambiando de color, textura y postura de su cuerpo 90. Las ardillas entierran nueces y otros alimentos para usarlos más tarde, similar a cómo los humanos ahorran dinero 91. Los calamares pueden navegar laberintos complejos y memorizar rutas eficientemente 92. Los bonobos utilizan el sexo para evitar conflictos y fortalecer lazos sociales dentro de sus grupos 93. Los cuervos fabrican herramientas insertando palos en hendiduras para obtener alimento 94. Los gorilas construyen nidos cada noche para dormir y los ubican estratégicamente para protección y comodidad 95. Los chimpancés practican cuidado dental unos con otros y limpian la comida de los dientes de sus amigos 96. Los delfines coordinan sus acciones para crear ondas y hacer que los peces salten para que sea más fácil atraparlos 97. Los elefantes detectan la amenaza de los humanos y otras especies solo por el sonido de sus voces 98. Las vacas tienen mejores amigas y se sienten estresadas cuando se separan 99. Los loros pueden bailar al ritmo de la música humana 100. Los chimpancés llegan a acuerdos democráticos sobre donde dormirán por la noche ac 맛있어요. Llargando bebida, los corsamiento delриño 3000 Sanders en참urobacks irdいました, igualdad,oris y árabes que el monte de儿. Los los bot